Hola, buenas tardes, es un placer volverte a ver con tu clase de Daz Mix de SportsCity. Recuerda que yo soy Manny, de Group Training de SportsCity, y conmigo vamos a estar haciendo la clase de Daz Mix de hoy, para que disfrutes en casa con quien tú quieras. Disfrútalo mucho, gózalo, y da lo mejor, porque tú y yo vamos a ser un gran equipo. Ok, vamos. ¡Sususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus PDV ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenos hijos! ¡Escrazado! ¡De encima de la ombalagem! ¡Oh! Podríamos estar soledamente E magari esta noche a buttarci spiaggia con un archivirio Y no, 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 no No me damos el forzillo No me damos el forzillo Hay cosas que no me han dicho No me han dicho, no Hay cosas que no me han dicho No me han dicho, no Hay cosas que no me han dicho No me han dicho, no me han dicho Fammi parare Hay cosas que pensamos domani Porta al estar Con profumo, tra i capelli, i baci Quelli belli que salen de rum Oh, 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 oh I baci belli que salen de rum Oh, 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 oh I baci belli que salen de rum Menta fresca nuova o sal Mi sento paranoia Qui sono tuttora Guarda come me Guarda come me Magari a te lo sai Potremmo scappare dal privé Quanto facci in acqua O sbaglio con te Vieni con me Lasciamo gli altri club Solo ieri c'è da tu dai Oh, oh, oh Sai ci sono cose che Non mi han detto Non mi han detto Non mi han detto Non mi han detto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Tres, dos, dos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, somos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Seguimos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Necesitamos para hacer una unión y ser una clase y una mezcla de excelente calidad. ¡Gracias! Yo soy Manny Medina. ¡Suscríbete al divertido! ¡Let's go!